¡Bienvenido a la venganza de los Electroalces Pop! ¡Se vienen más dragones! ¡Oh my god! ¡Esto va a ser épico, papus! Y por supuesto con una serie con este título, esperábamos ver que más dragones se unieran a esta danza de dragones, para así luchar por la corona, y es el momento en el siguiente capítulo que se comience esta búsqueda. ¡Creo que me voy a hacer pipí! ¡Tranquilo! Y por eso en este video te traemos, ¿qué sigue en el capítulo 6 de La Casa del Dragón en esta segunda temporada? En primer lugar comenzamos con una voz en off que nos dice que nunca se ha hecho antes, es Rhaenyra que junto con su hijo idearon este alocado plan. Su idea es encontrar a otros con sangre de Valyria para ver si pueden reclamar a dragones sin jinete en Roca Dragón, incluido el grande y poderoso Bermithor, lo cual podría cambiar el rumbo de la guerra. Mientras tanto, Daemon continúa en su campaña en las tierras de los ríos que, a menos como lo vimos en el episodio anterior, no está teniendo tanto éxito. Podemos ver a Dragonmont, este lugar donde se estacionan los dragones en Dragonstone y es lo equivalente a Dragonpit, y aquí hemos visto llegar o partir a Daemon y a Rhaenys, así que sabemos que para el siguiente episodio se vienen más dragones, y seguro aquí es donde suceden estas pruebas. Tras el final del episodio 5, es obvio que lo que se viene es la búsqueda de las semillas del dragón. Como lo mencionó Jaquerys en el episodio previo, son solo mitos los que decían que solo un Targaryen pueden montarlos. Sí, podemos ver que se requiere de la sangre de Targaryen, pero incluso los miembros de esta familia que tienen doble linaje, como la misma Rhaenys o Jaquerys, han podido ser jinetes de dragón. La pureza de la sangre no afecta esto, pero sí debería de haber sangre Targaryen en el linaje de esta persona. La reina revela a su consejo negro que la gente que quiere reclamar un dragón tiene que estar preparado para morir, porque no es algo fácil. Quizá los niños Targaryen no le tienen tanto miedo, porque están seguros de su origen y de su sangre, y casi siempre terminan por montar a dragones más pequeños. Y también no podemos negar que han intentado algunos con dragones más grandes, como es el caso de Aemond y Leina al montar a Vhagar. Les voy a decir algo, el tamaño sí importa, y que no les digan que no es cierto. Vamos a ver algunos caballeros nobles del consejo de la reina que van a perder su vida en esta campaña de las semillas del dragón. Es seguro pensar que la serie nos muestre esta parte sangrienta y devastadora de hombres leales a Rhaenyra, pero que no pueden convertirse en jinetes de dragón. De hecho vemos en el trailer a Rhaenyra algo decepcionada viendo hacia el horizonte en Dragonstone. Seguro esto será de considerables muertes en esta campaña, porque va a terminar cuestionándose si toda esta sangre derramada vale la pena por su corona, algo que se ha estado cuestionando a lo largo de esta temporada. En esta escena del trailer también podemos ver que hay una nueva silueta sentada en este consejo, y es que se trata de Corlys Velaryon. Parece que después de todo, Corlys ha aceptado el puesto de la mano de la reina, y ahora está sentado en este consejo, y esto va a ayudar a Rhaenyra un poco con sus planes, porque hemos notado como su consejo, formado principalmente por hombres, no están tan abiertos a escucharla, pero si han tenido mucho respeto por Corlys. Tal vez sea estúpido, pero también es tonto. Por el contrario, en el consejo verde le están teniendo miedo a lo que Daemon está haciendo con estas tierras de los ríos. El nuevo plan por parte de los verdes de Sir Criston Cole como mano del rey y jefe de la guardia, tiene que estar en marcha. Es extraño que digan que no tienen los números, porque la serie nos ha mostrado que los verdes han podido crecer su ejército, cosa que los negros, pues no tanto. En el trailer podemos ver en un momento arrogante como siempre a Aemon, dispuesto a enfrentarse a Daemon. Estos dos ya se traen ganas de enfrentarse cara a cara con sus dragones. Y la pregunta es, ¿cuál de los dos es más arrogante y dispuesto a todo? Seguro la serie irá construyendo el interés de ellos y de los fans por verlos pelear. Ambos son los jinetes de dragón más poderosos de cada bando, y participan en varias batallas. Su encuentro es uno de los platos fuertes de esta guerra civil y aún falta algo de tiempo para esto. Aemon por otro lado también se tiene que enfrentar a Aegon, quien ya despertó y quien sabe lo que le hizo, porque vio como Aemon lanzaba fuego sin misericordia. Esto es un cambio de la trama de la novela, porque la novela no nos plantea que las heridas del rey fueran por algo tan personal, parecía que fueron parte del enfrentamiento y ya. Y este cambio nos intriga saber cómo van a manejar esto. El tráiler nos muestra cómo Aemon va a la cama de su hermano herido y no sabemos si le va a hacer algo. Es lo más probable que sí, porque se le ve una cara de terror a Aegon. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Alicent parece que conoce a sus hijos y sabe que algo pasó, y que ese plan y cómo terminó herido Aegon, pues hay algo más detrás. Además de que ve los deseos de Aemon por quedarse con la corona de su hermano. Por eso la escuchamos en el tráiler que le pregunte que si sus problemas de la infancia no fueron ya vengados, haciendo referencia a la manera en cómo perdió el ojo y cómo los demás niños, incluido Aegon, se burlaban de él. Básicamente le dice que supere sus traumas de la infancia, pero es algo que Aemon no estará dispuesto a hacer. Nosotros creemos que se va a generar un roce muy grande y una grieta importante en el bando verde, y claro que todo esto se hubiera solucionado con simple terapia familiar. Problemo resuelto. Aemon es apenas un rey regente, él solo gobernará si Aegon muere, pero por su parte Rhaenyra sí es la reina. Ya parece que a quienes quieran intentar ser una semilla del dragón, a darles un poder tan grande como es un dragón, les avisa que la deben ver como una gobernante, y tienen que hincarse ante ella antes de poder tener tal privilegio. Pero estos jinetes parece que no serán suficientes, los negros lo saben, y por eso vemos que Jakeris menciona que no pueden igualar el número de soldados de los verdes, y justo dice eso cuando vemos todo el ejército de Jason Lannister, el hermano de Thailand Lannister, miembro del Consejo Verde y ha estado juntando en Casterly Rock. Los Lannisters son una casa poderosa y adinerada, que se hincaron ante el reclamo de Aegon, es parte del ejército que se une a esta batalla, y ya son dos bloques los que nos presentan, los que están bajo el mando de Sir Criston Cole, y ahora también este otro ejército, y por eso hace mucho sentido lo que dice Jakeris, que necesitan unir fuerzas con Daemon, y no pueden ser dos equipos diferentes. Es curioso como el trailer nos muestra la misma inseguridad por parte de los dos lados, de no tener un número suficiente para los soldados. En King's Landing vemos que algo sucede cerca del septo, parece que los disturbios con la gente se van a volver más evidentes. Recordemos que por orden del rey regente cerraron la ciudad, para que no se fueran y correr la voz de lo que pasaba en la capital, y seguro también es para que sirvan de escudo si los negros llegaban a atacarlos. Estos disturbios parece que van a terminar afectando a las reinas, y se ve que Alicent y Elena quedan en medio de esta multitud. Y hay algo curioso que vemos, Alicent sigue con su típico vestido verde, que hemos visto en diferentes diseños pero el mismo color. Por el contrario a Elena la vemos otra vez de negro, guardó luto tras la muerte de su hijo, pero ya había regresado a los clásicos vestidos verdes, pero la vimos regresar de negro cuando su esposo hermano regresó de la batalla del reposo del grajo. Se siente como que Elena ya sabía que no iba a regresar bien, y que necesitaba ya comenzar a guardar luto. El cambio de Elena de la locura a una reina más clara evidente, se vuelve más obvio que los detalles que nos dan con ella en cada episodio son muy importantes de ponerle atención. ¿Cambio? ¿Sí? Un gran cambio. El Dragonmont vemos a Rhaenyra y a Jekiris de frente a un dragón. Este parece ser Seasmoak, un dragón que pertenecía a Leinor Velaryon, y es un dragón que técnicamente ya tiene un jinete y que nosotros sabemos que no está muerto, pero va a ser interesante cómo toman a este dragón y qué signifique que otro jinete lo monte. Esto también es algo que nunca antes se había hecho, que un dragón tuviera dos jinetes vivos, pero no creemos que la serie entre en muchos detalles con esto, porque se trata de un personaje que no va a regresar. Uno de los que quizá vaya a reclamar un dragón es Stephen Darkling, no solo era un fiel miembro de la guardia real de Viserys que ahora sigue a Rhaenyra, sino que fue quien la acompañó en su visita a Alicent en esta temporada. Lo vimos también que hace poco perdió a su padre a manos de Sir Criston Cole cuando tomaron Dunksdale. Una de estas escenas donde parece que Rhaenyra está viendo las pruebas, podría ver a este caballero intentarlo. Parece por el trailer que también veremos por fin a Daemon regresando a Dragonstone. No sabemos si por fin se reúne con Alfred Broom, que es él el enviado de la reina para hablar con él, o si decidió por fin hacerle frente a la reina, pero lo vemos en una toma con Harrenhal a sus espaldas y de frente a unas ruinas con un árbol de corazón, que está partiendo de estas tierras. Ahí vemos que es donde permanece Caraxes esperando a Daemon, así que es claro que está buscando a su dragón para partir. Y podría ser que su destino es incierto, pero el trailer nos da otra escena que nos queda claro que está hablando con Rhaenyra, y es porque se ve como ella le está diciendo que es su culpa que olvidara tenerle miedo, como mencionamos estos dos tienen grandes habilidades del cual el otro carece. Una habilidad en batalla por parte de Daemon, pero cero talento político, y en el caso de Rhaenyra es al revés, necesitan tomar King's Landing para poder reclamar la corona, y lo mejor que pueden hacer, como observó Jaquerys, es trabajar juntos. Y el plan de las semillas del dragón, tras la revelación que fue idea de Rhaenyra y Jaquerys, Daemon podría contribuir en sugerir a los dragones salvajes, que son aún más peligrosos que los que ya han tenido jinete. Esto es algo que tiene que suceder, pero es un movimiento muy arriesgado y muy peligroso. Y estas semillas se están buscando en primer lugar entre los nobles de otras casas, pero la cosa no se puede quedar así. La respuesta nos la han presentado con los bastardos que hemos visto en esta temporada, y se vienen muchos más dragones para este episodio 6, para que las cosas se puedan salir de control para el final de esta temporada. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Y de igual manera, si te interesa conocer el todo explicado del quinto capítulo de esta temporada, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y hasta aquí su amigo, La Luz del Multiverso. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los eventualces pop. So say we all.